Se ha terminado una etapa, la segunda etapa del proceso, donde, bueno, se generaron más adherentes, digamos, la demanda. En total fueron más o menos cerca de 6.900 personas. Hay que tener en claro que son demandas contra la automotriz, no contra la concesionaria, digamos, en principio. Y, bueno, se ha dado un visto bueno, digamos, a un avance de la causa, es un proceso. ¿Eperaban un poco más? Y esperaban un poquito más, pero la verdad que superó nuestra expectativa, en realidad, eso es fundamental, digamos. La verdad que estuvo muy bueno. Más adhesiones en Ushuaia que acá, pero, bueno, dentro de todo fue positivo, digamos. ¿Cuándo venció el plazo para presentarse aquellos adherentes? Fueron el 5 de diciembre de este año, digamos. Bueno, tenemos la posibilidad por ahí, el año que viene, por ahí generar un nuevo plazo de nuevos adherentes, pero debe ser para el año que viene, más que nada, porque ahora comienza la feria judicial. Recordemos cuál es el objeto, justamente, de esta demanda. El objeto, básicamente, es que la Secretaría de Comercio a nivel nacional determinó que se estaban apoderando, digamos, de los impuestos, digamos, que son exentos dentro de la provincia de Terrafuego, en la compra del auto, digamos, las automotrices. Desde ahí se inicia un proceso administrativo, donde se genera una sentencia, digamos, una resolución administrativa, bueno, donde, obviamente, los fabricantes han apelado a la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!